Bueno, soy sociólogo de carrera, bueno, me gradué en el 2002, en la Universidad Nacional de los Marcos, en sociología, y mis temas, los con los que he trabajado han sido más que todo temas de sexualidad, género, sociedad, y también en temas de desarrollo social, ¿no? Prácticamente temas de salud y participación ciudadana en derechos humanos, ¿no? Han sido los proyectos en los cuales más he estado yo involucrado en toda mi vida profesional. Bueno, la sociedad limeña, según mi percepción y lo que he podido investigar, la sociedad limeña es hasta ahora, aunque se menciona que cambia un poco, ¿no? Pero yo diría que todavía mantiene cierta doble moral, ¿no? Es decir, existe, y eso tiene que ver cómo se ha ido estructurando, cómo se ha ido formando el tema de la sexualidad de género en la sociedad peruana limeña, ¿no? Es una sexualidad bastante diferenciada, ¿no? Hay un espacio privado, que es la casa, la familia, y luego hay un espacio público, ¿no? Obviamente que la sexualidad corresponde al espacio privado, ¿no? Donde el esposo y la esposa tienen sus relaciones, ¿no? Y la calle es un lugar, digamos, donde se muestran afectos, pero no tan, digamos, este... Que no sean tan evidentes, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esa diferenciación ha hecho que las personas en el espacio público no se expresen muchas emociones, ¿no? Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de los homosexuales, que ellos no pueden expresar en el espacio público dos afectos, ¿no? Justamente porque para ellos no está vetado, está prohibido el espacio público para ellos, ¿no? Deben hacerlo en el espacio privado, ¿no? Por eso mismo, aparte también, la sexualidad, también hay componentes como el machismo, ¿no? La diferencia de poder entre mujeres y varones hace que esa sexualidad, pues, sea vista como una cuestión también casi violenta, ¿no? Existiendo casos de violencia familiar o casos de violencia sexual, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero, digamos, en términos generales podría decir que la sociedad dinería como que le cuesta tocar este tipo de temas, el tema de la sexualidad, ¿no? Es un tema que todavía provoca, como que remise mucho a las personas en la sociedad, ¿no? Y es porque quizás desde el hogar no sé dónde está acostumbrado a conversar acerca de ellos, ¿no? Porque es un tema que a veces los padres piensan que el niño debe educarse en la escuela, más no en el hogar, ¿no? Y muchas veces los niños y los adolescentes cubren la sexualidad justamente en la calle, ¿no? En las relaciones con los amigos, en las relaciones con los compañeros y con los futuros, pues, enamorados, enamoradas, ¿no? O novios, ¿no? Pero, digamos, eso es lo que creo yo paso con el tema de la sexualidad. Incluso hay libros interesantes, por ejemplo, me acuerdo del libro de un profesor que se llama Pira Cairgos, que habla sobre ellos liberados, se llama el libro. Y justamente habla sobre cómo él hacía como que, él mencionaba que la sexualidad en Lima había cambiado un poco, se había vuelto más a vida, ¿no? Debido a que existían muchos hostales, digamos, al paso, digamos, donde las parejas pueden ir y tener sus encuentros amorosos, ¿no? Puede ser de esta forma, es cierto, ¿no? Quizás hay más, pero si lo vemos en términos económicos, más estaríamos hablando de una mayor oferta de espacios, no públicos, sino de espacios privados, porque te alquilan el cuarto para que tú puedas estar en tus cuatro paredes encerrados haciendo lo que deseas, ¿no? Dos chicos o dos chicas o un chico y una chica, ¿no? Entonces, este, hay una demanda de servicio, pero para mi parecer eso no, como que no habla mucho, ¿no? Sobre que tanto la sexualidad está liberada en la sociedad alineña, ¿no? Porque, simplemente, es una opción de mercado. Lo que sí puede ser cierto es que la gente tiene más senso, ¿no? Y por eso, este, hay esa fundación de los hostales. Con esto. Gracias.